...y vamos a ver el palco y todavía no lo podemos ver porque la gente que son, pero tiene que ver el palco y la gente que tiene desde arriba... ...y vamos a ver el palco y la gente que tiene desde arriba... ...y vamos a ver el palco y la gente que tiene desde arriba... ...es la semana que viene... La entrevista es una entrevista muy pequeña, sí, va a hacer una cita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.